¿Cómo puedo esperar hasta el anochecer? Tener el tiempo o ir a casa pa' volverte a ver Y lo siento y no lo puedo evitar Odiar el día y solamente pensar Pensar en ti, hablarte a ti, oírte a ti, verte a ti La ciudad es tan pequeña para los dos En el día solo quiero besarte Es peor cuando en la lluvia pienso en abrazarte La ciudad no es la misma desde que tú estás Es diferente ahora pienso en quedarme Es peor cuando en las noches pienso en acercarme En el trabajo ni siquiera me concentraré Por más que intento, no he podido sacarte de mi piel Y lo siento y no lo puedo evitar Odiar el día y solamente pensar Pensar en ti, hablarte a ti, oírte a ti, verte a ti La ciudad es tan pequeña para los dos En el día solo quiero besarte En el día solo quiero besarte Es peor cuando en la lluvia pienso en abrazarte La ciudad no es la misma desde que tú estás Es diferente ahora pienso en quedarme Es peor cuando en las noches pienso en acercarme A tu puerta ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? La ciudad es tan pequeña para los dos En el día solo quiero besarte Es peor cuando en la lluvia pienso en abrazarte La ciudad no es la misma desde que tú estás Es diferente ahora pienso en quedarme Es peor cuando en las noches pienso en acercarme A tu puerta A tu puerta A tu puerta A tu puerta A tu puerta